bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos acá en los chucumites así es amigos este restaurante es especializado en langostinos no los hemos probado pero quiero pensar que es como el camarón los he visto en fotos pero nunca nunca los he probado me cuentan que aquí también venden langostinos a la chikatana es una hormiga parecida como a una abeja y la verdad le da mucho mucho sabor a las cosas la hacen en carne de puerco aquí ya vi que la hacen en langostinos la verdad ha de saber muy muy ricas pero bueno amigos este restaurante se encuentra en la carretera de atoyac a paso del macho del lado izquierdo si vienes de bajada es muy muy fácil llegar puedes buscarlos como los chucumites del río chiquihuite así es amigos así te aparece en el google maps no hay pierde es la carretera que va de atoyac a paso del macho y allá está el río chiquihuite de verdad se ve muy muy bonita ahorita los voy a llevar para que ustedes vean qué tal está el agua es limpia se pueden meter puedes pasar un rato con la familia y ya de ahí se jalan a los chucumites a echarse unos ricos langostinos y también venden camarones venden mojarras tienen algunas promociones hay de todo amigos de todo aquí en los chucumites bueno amigos vamos a ver qué comemos y ahorita nos vemos y bueno amigos les voy a enseñar porque se llama el chiquihuite o por qué es los chucumites del río chiquihuite porque aquí es miren no sé si sea un manantial pero de verdad está bastante bastante hermoso miren chequen esto banda miren de verdad se ve bastante bastante hermoso miren allá está el agua se ve clarita muy muy clarita creo que el manantial o el nacimiento es en la parte de allá y aquí si te puedes meter aquí te puedes meter a refrescar obviamente pues cuando haga solecito ahorita la verdad nos tocó un día bastante bastante nublado y pues si hace un poco de frío pero miren que hermoso lugar así es amigos te puedes meter a refrescar pero pues el día de hoy hace bastante frío pero miren recuerden amigos este se encuentra en la carretera de atoyac paso del macho así es amigos se encuentra justo al lado izquierdo si vienes de bajada al lado derecho si vienes de paso del macho pero bueno amigos vamos a ver qué hay de comer porque ahora sí ya me dio hambre y bueno amigos ya estamos acá adentro la verdad un lugar bastante bastante agradable para pasar en familia miren de verdad un lugar bastante bastante espacioso y como les dije aparte de los langostinos miren también tienen entradas de empanadas de mariscos también tienen pulpo camarones filete hay de todo bebidas preparadas miren las famosísimas camaroninas y ella pidió unos camarones creo que en que pediste unos camarones en salsa de queso y tú y ustedes que pidieron un pollo así es amigos acabo de pedir unos langostinos en salsa de chikatana uff que de verdad dicen que es la especialidad vamos a probarla la chikatana ya la he probado pero en salsa de perco no la he probado en langostinos bueno de hecho no he probado ni los langostinos así les digo pero se ve que están muy muy buenos ya los vi en las fotos y ella sus camarones en salsa de queso ya los probaste no entonces de queso no y los pedí en pulpa porque también podía para pedirlos para para pelar y los que ellos la habían probado está buena está buena ya habían amigos de verdad se ve bastante bastante rica yo le voy a robar uno para que la prueba ya también y de verdad se ve muy muy bueno bueno vamos a probar esta chulada, camarones en queso crema de verdad están muy, muy buenos es como cremita pero no sé de verdad no encuentro el sabor de la cremita está dulcecita están muy, muy ricos camarones queso crema recomendados a ver el chadancito dice que le gustó bastante, bastante el arroz, el pescadito también está muy, muy suave pero ¿qué es lo que más te gustó? a ver, pruébalo a ver de verdad que en este tipo de restaurantes el arroz sabe muy, muy bueno, bueno, en cada tipo de restaurantes o tienen un sazón diferente que el arroz hay veces que se lleva el mérito este arroz está muy, muy bueno recuerden amigos estamos aquí en los Chucumites carretera Atoyac Paso del Macho junto al río Chiquihuite es muy, muy fácil llegar bueno, vamos a esperar los langostinos y bueno amigos ya nos trajeron nuestros langostinos a la Chikatana y de verdad que predomina el olor a Chikatana como les digo yo ya probé la Chikatana en salsa de puerco pero ahorita la vamos a probar con un buen bolillito y miren uff, miren primero vamos a probar la salsita a ver que tal está está muy, muy rica como les puedo decir predomina el sabor de la Chikatana está muy, muy presente a mi la verdad si me gusta pero va a haber gente que pues prefiera en chipotlados prefiera en ajillo prefiera en quesillo puedes preparartelos como a ti te gusten aquí en los chucumites así es amigos vamos a darles otra poquita de salsita y uff adentro de verdad muy, muy rico es como un pipiancillo algo así les puedo dar a entender los que no han probado la Chikatana no saben de que se pierde pero bueno ahora si vamos a entrarle al langostino que es como pariente del camarón miren nada más que este trae unas tenazas grandes miren el camarón creo que no las trae pero el sabor me lo imagino pues parecido al camarón pero miren este tremendo langostinón pero bueno vamos a pelarlo y va para adentro y bueno amigos ya lo pelamos miren uff eso si les digo este está un poquito más durito que el camarón pero miren tremendo langostinón así no le vamos a echar absolutamente nada pedí unos limoncitos pero ahorita van a ser para estos este lo vamos a probar completamente limpio con chikatana a ver chikatanita miren ahora si miren va para adentro pues sabe un poquito al camarón en la textura pero el camarón es un poco más salado este está bastante bastante rico con la salsita de chikatana muy muy recomendado chikatana chikatana y bueno amigos llegamos al final de verdad todo estuvo muy muy rico eso si les quiero aclarar si ustedes no han probado la chikatana de verdad es un platillo que deben de hacerlo está muy muy rico con un sabor distinto a lo tradicional de verdad muy muy rico miren uff de verdad no les puedo repetir pero está muy muy rico con su limoncito agarra un sabor bastante bastante bueno y que te pareció a ti los camarones a mi me parecieron muy buenos la cremita tenía un sabor muy rico y yo no había probado algo similar a esa cremita y bueno amigos nosotros tampoco habíamos probado lo que es los langostinos la chikatana si pero los langostinos no y como les puedo decir es un sabor parecido al camarón no es el mismo se los aseguro están bastante bastante ricos agarran el puro sabor del ingrediente amigos así como la chikatana con un toque medio dulcito uff de verdad bastante bastante ricos y 100% recomendados los chucumites del río chiquihuite y bueno amigos llegamos al final de este video la verdad todo estuvo bastante bastante rico si quieren venir a probar algo fuera de lo común como esos langostinos a la chikatana la verdad los recomiendo acá en los chucumites del río chiquihuite recuerden está en la carretera a toyac paso del macho no hay pierde justo pasando la curva del río chiquihuite acá están de verdad 100% recomendados los langostinos a la chikatana también los camarones en salsa de queso y tienen gran gran variedad en su menú de verdad bastante bastante recomendados bueno amigos nos vemos en el siguiente video la siguiente semana bye bye